Soy muy feliz al verte llegar, con estos ojos tu caminar Tienes un algo que hace temblar, todo mi cuerpo siento vibrar Mi chaparrito que lindo estás, ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor, todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito No eres muy grande y escultural, pero en romance tu eres genial Tienes un algo que hace temblar, todo mi cuerpo siento vibrar Mi chaparrito que lindo estás, ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor, todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito Mi chaparrito que lindo estás, ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor, todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito eres un primor, todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito eres un громa, todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito eres un toolbar, todo tuyo es mi corazón Mi движimiento Mslur Yours